Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son del mar llano de aguas saladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices siento Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Aunque todo es de papel Aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomas de mi amor Tomas de mi mano y por dentro lloro Que aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Amén.